Hay algo nuevo para el camino, esperar, creer y amar Tres cosas son también importantes, esperar, creer y amar Pero el amor que Dios nos dio Es ese amor, la única verdad Un amor de verdad, el que Dios ya te dio Un amor de verdad, se regala en la cruz Un amor de verdad, es la resurrección La verdad del amor es Jesús La verdad del amor es Jesús Peregrino, ven camina conmigo Esperar, creer y amar El maestro nos llama a seguirlo Esperar, creer y amar Busca el amor, firme el andar Y en el camino descubrirás Un amor de verdad, el que Dios ya te dio Un amor de verdad, se regala en la cruz Un amor de verdad, es la resurrección La verdad del amor es Jesús La verdad del amor es Jesús Y avanzamos, miedo ya no tenemos Esperar, creer y amar Los pies firmes, corazón en el cielo Esperar, creer y amar Siembra el amor Vive el amor, vive el perdón Canta al Señor Y vas a encontrar Un amor de verdad, el que Dios ya te dio Un amor de verdad, se regala en la cruz Un amor de verdad, es la resurrección La verdad del amor es Jesús La verdad del amor es Jesús La vida que nos salva siempre La única esperanza siempre La fe que nos levanta siempre La verdad del amor es Jesús Amor que todo alcanza siempre La verdad, el amor es Jesús. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino. Que yo espero en ti y no quiero seguir un día más sin ti. Señor, nuevamente he venido. ¿Cómo ves? Vuelvo arrepentido. Ya ves, volvió a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos. Y lo llenes de amor. Sentí que tú estás aquí. Tan dentro de mí, que puedo ser feliz. Espíritu Santo, amor divino. Dios, alumbra mi camino de ilusión y esperanzas. Dios, uno y trino, venga a tu reino. Para que en esta tierra se espume la miseria. Y con él crecerá la verdad y el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Íbamos marcando la huella a los peregrinos Sembrando el aire al cantar Por los caminos Íbamos marcando la huella a los peregrinos Sembrando el aire al cantar Es más fácil cantar Cuando todo va de bajada Todo termina en nada Si falta compromiso No hay que pedir permiso Para ir peregrinando Con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Íbamos marcando la huella a los peregrinos Sembrando el aire al cantar Y vamos marcando la huella a los peregrinos Sembrando el aire al cantar Y vamos marcando la huella a los peregrinos Sembrando el aire al cantar Y vamos marcando la huella a los peregrinos Sembrando el aire al cantar Y vamos marcando la huella a los peregrinos Y vamos marcando la huella a los peregrinos Y vamos marcando la huella a los peregrinos Yo por ti respiro y soy como la tierra al sembrador Yo por ti mi vida entrego sin temor Y nacerá desde mi pecho una canción de amor Rostros nuevos sonreirán Y tu luz contemplarán y pintarán Nuevas historias cargadas de color Y cantarán una vez más a ti Señor Yo por ti he descubierto vida La paz y una razón Yo por ti en el silencio de entregarme a tu amor Yo por ti respiro y soy como la tierra al sembrador Yo por ti mi vida entrego sin temor Este tu entrega generosa nace la misión Y alejar el desamor Y darle luz al corazón Y edificar la esperanza De aquel que todo lo perdió Y cantarán una vez más a ti Señor Luz que nos lleva hacia la paz Iluminando las razones Hace vibrar los corazones Que se entregan para amar Yo por ti he descubierto vida Paz y una razón Yo por ti en el silencio de entregarme a tu amor Yo por ti respiro y soy como la tierra al sembrador Yo por ti mi vida entrego sin temor Yo por ti he descubierto vida Paz y una razón Yo por ti en el silencio de entregarme a tu amor Yo por ti respiro y soy como la tierra al sembrador Yo por ti mi vida entrego sin temor Yo por ti mi vida entrego sin temor Yo por ti mi vida entrego sin da